Ya se ha abierto el cielo de un mundo en tinieblas, y en un pueblecito la luz descendió. Cuna de Belén, noche de esplendor, en un tierno niño florece el amor. A su nacimiento se inquieta la tierra, de esperanza el pobre empieza a vivir. Y en su corazón renace la fe, porque el Cristo niño le ayuda a creer. Por eso que nadie se duerma esta noche, vigilia de cuerdas y como será. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de la humanidad. Por eso que nadie se duerma esta noche, vigilia de cuerdas y como será. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz. Siglos han pasado desde su venida, cada noche vuelve la luz y a otra vez. Y en el corazón, que sabe esperar, de la vida al rumbo comienza a cambiar. Por eso que nadie se duerma esta noche, vigilia de cuerdas y como será. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de la humanidad. Por eso que nadie se duerma esta noche, vigilia de cuerdas y como será. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz. Por eso que nadie se duerma esta noche, vigilia de cuerdas y como será. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de la humanidad. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz. Porque Dios se asoma en el rostro del niño, y anuncia la aurora de paz.